Primero Humo azul del carbonero Un labrador por allá Él arrope los tamales Queso, majada y tunal Que nunca falten mi pago Por más de ganarse el pan El festival en febrero Junto con el carnaval Revive a la telecita Con canciones y algo más Busquen el mito esperanzas Renace la identidad Y son las cosas de mi pueblo Tal vez nunca morirán La coplan dará caminos Y a la valla hay regresar Echa zamba en tu bandera En la valla hay regresar Y en la segundita Ven, cuando vuelvo pa' mi pueblo Ausencias quiero aliviar De mañanas encendidas Noches frescas y amistad Noches frescas y amistad De guitarras y alegrías Tal vez me pueda empachar Cuando me alcancen los años Y algo cansado de andar Busqué un descanso en tus calles En tu clase en tu clase en ese hogar En tu clase en ese hogar Que de chango me abrigaba Refugio de mi orfanda Son las cosas de mi pueblo Tal vez nunca morirán La copla, la copla andará caminos Y a la valla y regresarse Echa zamba en tu bandera En la valla hay de quedar